¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues nosotros bien jodidos, eso sí, con el postureo, ¿eh? Vamos los tres con la medallita y su avión. Mira, pulsera. Pues por la mía, hostia, mi pulsera. ¡No jodas! ¿Hacer un Ultraman para quitarse la pulsera? Ah, no, lo he guardado porque la tengo de verdad. Ah, joder. Yo aquí también. Pulsera. Os presento a dos fenómenos de La Pradera y The Ghetto Right Now. Robert G. Moireira y Ra García. Hola. Dos pedazos de Fistro de Diodená de pecador que se han pegado un pedazo de Ultraman con dos cojones. Y que además lo han hecho épico, épico porque, joder, ahí hubo un segundo día precioso. Nos habla el amigo que iba paseando. Se va a ir riéndose en todas las fotos. Sí. Me ha dejado como el culo, pero... Yo es que viene para el vídeo. A mí me encantaba porque Roberto me, este, Valentín me decía, no he entrenado casi. No, tío, pero no, si yo he corrido lo máximo 48 kilómetros running y bici, perdón, y nadar, no más de seis. Y el tío salía del agua que parecía y corría que ni... Yo no lo llegué a ver, pero bueno. Yo creo que no corrió. Yo creo que se quedó aquí y después salió. Os digo la verdad. Yo traía un doble. A ver. Que es mi hermano gemelo, el corredor. Y yo le dije, mira, no te preguntes, hermano gemelo. Yo hago los vídeos y tú corre. Y mira, muy burro. Bueno, pues creo que te ha funcionado, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y ahora qué? Y ahora... No, ahora descansar, tío. Bueno, coño, ahora claro. Bueno, campeonato del mundo de Ultraman en Kona, o sea, en Hawái, pero esto ya es para el año que viene. Vale, pues... Y ahora no sé, vosotros qué. Pues veréis un inconsciente en Kona, que eso tiene que ser bastante cojonudo. No sé, sí, sí. Si necesitas a alguien que te lleve la maleta o algo, pues... Venga. Vale, está mal. Próximo reto, Burning Man, tío. Oye, tú, un momento. Claro. Bueno, ¿cómo coño se os pasó por la cabeza, no sé hace cuánto y tal, decir, me voy a hacer un Ultraman? Porque yo que sé, una cosa es una maratón, un Ironman tal, pero ¿en qué momento se os pasa por la cabeza decir, me voy a hacer un Ultraman y 515 kilómetros y a darlo todo? Yo llevo como 70 horas de terapia psiquiátrica intentando descubrirlo, pero no lo sé. Bueno, la verdad que, bueno, siguiendo a Pep, que es un fenómeno, bueno, y yo sé que cualquiera rompió un poco todo esto, y por Pep, que es un track, y bueno, pues nos animó y vio que era, por lo menos a mí, que era que se podía hacer, ¿no? Sí. La verdad que es muy duro, pero bueno, por ahí fue y en algún mal momento nos apuntamos. Yo, la verdad, cuando hice la invitación, creía que no me iban a llamar. Igual. Y cuando nunca he recibido una invitación, ya tengo que ir. Pero bien, pero sí. Bueno, yo al final fue porque tenía otros dos colegas que ni siquiera habían hecho un Ironman, y iban a hacer su primer Ironman en Bolton, que fue el Ironman que hicimos hace 20 días, y me dijeron, oye, que vamos a hacerlo. Entonces, yo como que me burló un poco ahí, y digo, ¿cómo vas a hacer un Ultraman si no habéis hecho un Ironman? Y me dijeron, no, 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 vamos a hacerlo tal, y un poco el decir, ¿cómo que van a hacerlo? Y digo, ah, pues yo voy a hacerlo con vosotros. Vale, va. Entonces, mandamos la solicitud, y mi entrenador Octavio dijo, yo también lo hago. Y yo, ah, bien, pues ahora somos cuatro, te anima más. Mandé la solicitud, mandaron la solicitud, le denegaron la solicitud a mis amigos, porque no habían hecho un Ironman, que es como un requisito que necesitas. Y dije, bueno, Octavio, entonces lo hacemos tú. Y dice, no, yo es que voy a prepararme el campeonato del mundo de Dual Dome. Yo casi que no. Entonces me quedé solo con la invitación, y yo dije, igual que Roberto ha dicho, y dice, no me van a llamar. Y le dije, Joseph, me voy a apuntar a un Ultraman, pero no me van a llamar. Y dice, me van a llamar. Y en ese acto me llamaron, y cuando me llamaron, pues en un acto de inconsciencia, en el mayor autoincuencia de mi vida, dije que sí. Y bueno, pues aquí estamos los tres, y increíble haberlos conocido también. Hostia, los tres hemos acabado, y yo creo que es una cosa que realmente era poco predecible. No ya que acabara uno o dos, ni los tres, sino que cualquiera de los tres acabara. Yo creo que en realidad, si, no sé, si miras un poco y dices, ah, qué coño, estos se van a quedar por el camino. Entonces, creo que esto tiene una parte para los demás, positiva, y puede que negativa. Y el otro día me lo ponían en un comentario, y era un poco lo que decías tú de Pep, que dijo, coño, hostia, me animó, me dijo que es posible y tal. Que es, hostia, desde fuera ahora puede parecer muy fácil decir, venga, va, tal. Y es cierto que no es fácil, pero la parte positiva es que creo que es posible. Así que, coño, joder, si alguien quiere hacerlo con consistencia, con cabeza, con tal, con entreno, con bien asesorado, coño, es que si quiere hacerlo, al menos, joder, que lo intente, ¿no? O por lo menos tenerla, yo para mí, y un compañero me lo decía un amigo, pues también conmigo que, o sea, si estás ya en la línea de salida, o sea, el trabajo está ahí. O sea, es verdad que la constancia que necesitas para presentarte dignamente a la salida es la bestialidad. El tema es que puede parecer, y esto es, creo que tú lo has dicho, es que la gente cree que... El tema de las redes sociales y el de haber estado tanto tiempo en Twitter, moliéndonos en trenos, Facebook, lo que sea, puede parecer un poco, incluso lo que hacemos, lo que hemos hecho entre estos días, titear, alguna gracia, puede parecer que sea más fácil. Y eso es porque Internet sobredimensiona todo mucho. Entonces, no es fácil, es decir, nos hemos tenido que privar de muchas cosas, ¿no? No, hombre, Valentín es un tío simpático, tiene una cara siempre perfecta, pero, coño, correr un maratón en tres horas o menos, o sea, tienes que tener una preparación. Y a mí mis amigos me decían, joder, macho, si tu tío este... Coño, tu tío, primero, es lo que quieras, es un atleta, o sea, es un tío que se ha preparado, y se lo ha currado, ha madrugado, lo ha estado viendo, se ha levantado a las cinco de la mañana a nadar. Necesitas, es que, evidentemente, para tener unos mínimos, incluso por tu salud, es una bestialidad, o sea, que mires como lo vienes, y es verdad que puede parecer... Puede parecer, pero no lo dices, es como el trabajo invisible, la gente solo ve lo que ve de ti y de fuera, pero no ve lo de dentro, y creo que también es obligación nuestra, como tú has dicho, mostrar, que escurramos como unos cabrones... Bueno, hay siete personas que han estado extraños, o sea, ha venido doce, los doce, cuatro ya que se presentaron, por lo que fuera, y otro chico que ha venido, con el pobre no lo puedo terminar, o sea, es que yo creo que ya lo dije mucho, pero bueno, pero también lo que tú dices, la parte bonita es que yo tengo mi trabajo, tú el tuyo, tú el tuyo, y que es compatible, pero propuesto mucho. Claro, es que eso de compatible, es muy duro. Es compatible cuando estás viajando, tú viajas, tú te mueves por moviendo sitios, o sea, no es compatible, o sea, prepararte un Ultraman, yo creo que no es compatible ni prepararte un Ironman, tío, entonces, o trabajas menos, o prestas menos atención a tu familia, pero cualquier cosa es posible, pero con una determinación, una posibilidad, una ilusión, o sea, que rompe cualquier barrera. Y te acaba empujando a terminarlo. Esa prueba que te has tenido. Y todo el sacrificio que ha habido por el camino, todo lo que has sufrido, todo lo que has renunciado, hostia, dices, joder, macho, el fin de semana, en lugar de estar ahí viendo a mi equipo, tomando unas birras con los amigos, es que me tocaban ocho horas de bici. Prepararte un Ultraman en mi vista. Es que es un buen trabajo, ¿eh? Sí, sí. Claro. Bueno, yo en Formentera, o sea, yo me enterraba en casa. Y yo decía, tienes que hacer 180, digo. ¿Y tú, coño? 11 multas. Es que paso y los tíos de la vida, los italianos, y este tío de la vida, y bing, bing, bing. Entonces, es muy duro. Es muy duro. Tío es muy psicológico. Lo que pasa es que luego en los momentos malos, también lo que te ayuda, es decir, porque yo ya lo tenía peor que mi trabajo, o sea, yo me levanté y decía, seis horas de bici el domingo, y si no las hacía, o hace cinco y medio, o que siempre te entraba. Te rayabas. Era peor que si incumplía algo de mi trabajo. De tu trabajo, exacto. Exactamente igual. Y digo, mira, tío, si parece mi trabajo. Entonces, para mí ese punto es el límite. De cuando ya cruzas esa línea, ¿qué pasa? Yo confieso que he dejado de trabajar. Me ha dejado de trabajar. O sea, he trabajado menos para dedicarme a... Es que, o sea, el loro se ha convertido en una prioridad. Mi prioridad número uno. Nunca pensé que diría que mi prioridad número uno sería esto. Entrenar o hacer deporte, digámoslo así, o prepararte para un ultraman. Pero lo ha sido y ha sido. Y romper ese cambio, porque para mí el trabajo es algo que me alucina, como a nosotros, y me apasiona de una manera que es mi número uno. Pues la ha desbancado por cojones, no por número uno. Y eso es un choque que te cuesta asumir. La verdad que es la parte para que no... Pero sí, cualquier cosa es posible. Sí, pero no es gratis. Y si lo hemos hecho tres inconscientes que se han preparado para esto, cualquier persona que se prepare, no puede hacer sentido. Persona que se prepare y que, joder, que sea alguien a quien le guste el deporte, que tenga una capacidad. Pero una capacidad, hostia, no hay que ser Ben Johnson, sino, coño, alguien que tal, no sé qué. Pero sí, luego ahí, con una muy buena consciencia, cabeza. Y yo creo que, para mí, en mi caso, que yo no soy un gran atleta, yo no, ya lo habéis visto, yo no soy bueno con la bici, ni corriendo, ni incluso nadando. Yo he llegado al último. Pero ha sido para mí la prueba de que cuando empujas tu trabajo intelectual, más allá de tu zona del confort, puedes cambiar de todo. Pero es trabajo intelectual, es 80%. Para mí, Ultraman ha sido 80% mente. No sé para vosotros, ¿qué habéis sentido? Yo, tío, he llorado todos los días, y no ha habido día que no pensara en algún momento, algún momento o varios momentos, de decir, eh, tío, no, no, no. Quedan 250 kilómetros de bici hoy, no. Pero la gracia es eso, no es no pensar que, no pensar en algún momento que no puedes, sino cuando piensas que no puedes, es decir, tiras, como tú el segundo día, que en el kilómetro 60 estabas frito, y te quedaban más de 200, y con tus dos cojones, pues... Oye, fíjate, mis amigos alucinaban, porque yo cambié el chip cuando quedaban 180 kilómetros, y dije, venga ya, es un Ironman, tal, 180, lo tengo. Y claro, ellos decían, bueno... ¿Qué dices, loco, ese? Se metieron en el coche, luego no me lo dijeron, claro, pero ponían cara, y luego cuando se metieron en el coche, decían, bueno, ya, o sea, 180 kilómetros, lleva 100, y está contento, porque ya dice, pero yo para mí, por ejemplo, era una barrera que ya sí veía accesible, yo en mi vida había hecho más de 200, ni llegaba a kilómetros en bici, llegaba a 70, y decía, pero si es que me quedan 210. Mal tiempo, te duele todo, pero bueno, eso es... También la gente que te sigue, ¿no? O sea, que te acompañan, a mí los amigos también yo, si no es por ellos, cero por ciento lo que ha hecho. El equipo, el equipo es increíble, lo que han hecho todas las personas que han estado aquí por nosotros, por ti, por ti, por mí. Yo tengo un amigo que, el viernes es la que borracía de su hijo, es su primer hijo, ¿eh? Y está aquí. Y está aquí, ¿sabes? Y yo le decía en la bici, ¿te acuerdas? Le decía, ¿y cómo le pago esto a este tío? Era un tío que, ¿cómo cojo yo ahora y me bajo de la bici? Y les traigo hasta Gales, no veo la geografía y me bajo. Entonces, lo que no haces por ti, lo haces por lo demás. Yo ahora no sé lo que... No sé, lo mismo que tengo que dar asilo en mi casa, porque no es la pobre mujer. Estas cosas no se perdonan, pero no. O sea, son ejemplos que es lo que te dice, venga, y esta gente, ¿con qué cara te bajas, no? A ver, yo creo que aquí habría horas, ¿eh? De conversación. Yo creo que un día lo que tenemos que hacer es juntarnos ahí en Barcelona, donde sea, y además meter ahí a Pep, a Toni Marshal, a Josep, que también han pasado esto. Que divertido. Y meternos ahí seis y hacer una mesa redonda de tres horas, de lo que sea. O sea, dirían cosas interesantes. Me veo llevándole los cafés y poco más, pero... No, 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 tío, qué coño, tío, qué coño, no, no. No, no, son gente muy... Hostia, nos han ayudado mucho y nos han enseñado mucho para ayudarnos a hacer esto, tío. Bueno, todos. Joder, todos. Eso tiene mucho mérito, porque son personas que te lo hacen accesible, es decir, encima te apoyan y te dicen, tío, yo lo he hecho, te ayudan, te dan su consejo, también, ¿no?, agradecerles a Pep, a Toni, a Josep, esto, ¿sabes? Porque nos han pinchado en el culo de una manera u otra. Venga, venga, tira, tira. Tú lo sabes también. Así que, sí, cuando queráis. El año que viene le toca a Ferran Almeda, pero bueno, yo una última cosa. Ferran, has pillado cachonén. Has pillado... Además me debe una mariscada porque me dijo, no vas a pasar el corte del segundo día. Y te dije, me vas a comer los cojones. Aún has triunfado. Has pedido un poco. Sí, sí. Y no, pero para animar, yo creo, ¿eh? Me da los cojones. Y una última pregunta, porque ya os digo, llevamos ya 12 minutos 47 y podríamos estar 5 horas. Pero la pregunta es, hostia, ¿esto os ha hecho felices? A mí sí. A mí me ha hecho feliz y sobre todo, la experiencia que se llevan mis amigos, nos llevamos todos. El primero, decían, el segundo día, la entrada del segundo día, yo he visto a dos amigos míos, que no se lo dije, que no lloraban, no lloraban cuando nacen sus hijos, y lloraron aquí. You're evil, please. I'm coming with you now, so don't leave. No, increíble. No lloraron, y el día este lloraron. Entonces, a mí me ha hecho feliz porque yo creo que hay una antes y un después de este tipo de cosas, ¿no? Porque la intensidad de estos días es muy difícil de pagar, pero es muy difícil, ¿no? Es que primero tendría que decir qué es la felicidad para ti, ¿no? Y sacar un significado, pero yo siempre digo que los momentos que creas son las experiencias que te definen. y esto es una experiencia que nunca vas a olvidar. Eso forma parte de las experiencias y creo que es positiva porque extraigo muchas cosas, entonces eso me hace feliz. Extraigo que tengo los mejores amigos del planeta, extraigo que tengo unas personas que son capaces de correr 84 kilómetros cuando has acabado un campeonato del mundo de Tudaldón ni estás roto mentalmente, pero encima has quedado bronce, quiero decir, que lo has hecho bien. Extraigo de aquí tantas cosas positivas que las tengo que poner en una lista y son interminables, entonces quizá podría decirte que me ha hecho feliz. La parte que no me hace feliz es la parte del ego y es por eso que me quiero olvidar de la mente de esto, no es un ultramán, tal, algo. Esto es lo que me hace feliz, mis colegas, lo que he aprendido, gente como vosotros que he conocido y una marca que se queda para siempre y que no voy a dejar que pase, ¿sabes? Eso es lo que creo que mola. Pues no sé si nos ha hecho felices o no, pero lo que sí que es verdad es que, joder, quisimos hacer una cosa, apretamos el culo a saco y al final ha salido. Y, no sé, vosotros con vuestras locuras, retos, sueños, tonterías, lo que sea del día a día, joder, pues no sé, darle cerita porque al final igual le dais cerita y no lo conseguís, pero es que si no le dais cerita seguro que no sale la cosa. Así que, venga, a darle candela y nos vemos. ¡Hasta luego!